Doctor Antonio Chávez, recuerde que la medicina alternativa aplicada por médicos titulados es garantía de salud, no corran riesgos, consulte al doctor Antonio Chávez en el Instituto Médico Dracurista, con el aporte junto a Plaza de los Gallos, ok, pues regresamos a nuestro programa de medicina naturista, a mi estilo doctor Antonio Chávez en este sábado 9 de febrero del año 2019, 12 del día con 35 minutos, tiempo de la ciudad de Puebla, México, transmitiendo en vivo a través de estas dos estaciones para quien quiera que nos escuche en AM o en FM y en vivo hacemos la transmisión en mi página pública como José Antonio Chávez, el apellido Chávez, recuerden, acento en A y Z, y lleva B de vaca Z, ok, bueno, y Whatsapp 2228423083, 2228423083, a mi me sorprende, voy a contarles algo muy personal, muy mío, muy mío, muy personal, en donde yo llevo haciendo esto desde el año de 1984, he tenido mucha gente que ha trabajado conmigo, desde doctoras, doctores, y mucha gente que ha atendido mis tiendas naturistas, de alguna u otra forma, pero bueno, yo siempre he sido mayor que ellos, llegan jovencitos, jovencitas, jovencitas, ellos siempre he sido un poquito mayor que ellos, pero a mí me sorprende mucho Susi, como, como, como es increíble, es increíble, ¿no? El año pasado me parece, me parece que fue el año pasado, antepasado, vimos a una personita a la que yo estimo mucho, siempre he querido mucho, muchísimo, a mi amiga a la chabelita, a la chabelita allá de Cholula, y a otra paciente más, a otra, a otra muchacha que yo conocí, otra amiga que yo conocí, que fue mi amiga y que atendía a mi consultorio, bueno, es increíble, es increíble ver cómo, pues yo, yo me espero, ¿no? Lo que todo mundo espera, que, que, que fallezcan, o que abandonen el cuerpo, aquellos que somos más grandes que los jóvenes, ¿cierto o no es cierto? Es lógico, es lógico, es lógico pensar que abandonen el cuerpo a aquellos que tenemos más edad que aquellos que son más jovencitos, porque yo los conozco como jovencitos. Muchos, pero eso. ¿Cierto? Bueno, entonces, pero quién sabe, no se les da, recuerden que acaban siempre con algo, entonces, a veces, y yo lo lamento mucho, ¿no? Yo lamento mucho estas circunstancias, porque me duele en el alma saber cuando ellas se enferman, cuando ellas se enferman y padecen alguna enfermedad grave, 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 en donde una amiga que también trabajó conmigo, la considero mi amiga, porque yo la conocí de 17 años, una amiga que viene a todo dar conmigo, se va conmigo súper bien, relajista, muy agradable, un este, un carácter mucho, muy bonito, trabajó conmigo como tres años, yo la considero mi amiga, y ayer abandonó el cuerpo, es decir, abandonó el cuerpo. Es terrible, ¿no? Porque yo me impresiono, yo, claro, me impresiona el hecho de cómo es posible que tan jovencitas, más jovencitas que mi persona, que es su seguidor, padezcan algo, o sea, se enferman y de alguna manera abandonan el cuerpo, se van, se van, se van, se van. Es sorprendente, más sin embargo, yo deduzco que la vida misma nos pone en este camino, nos pone en este camino, como una publicación que subió la doctora Susi a Facebook, donde decía que cada bebé, ¿qué pusiste? Pusiste un bebé, un bebé ahí, un niño. Ah, que cada niño elige a los papás que quiere tener. O sea, que están en el cielo. No, teoría, teoría. No, no, pero está bien, o sea. Tú quieres, este. Son sentimientos. Sentimientos o las nuevas, este. No son nuevas, ya sé. Corrientes, las corrientes que les gusta mucho el misticismo y todo ese tipo de situaciones. Bueno, pues en una de esas corrientes ideológicas y fantasiosas dice que si existe el cielo, existe las almas, de acuerdo a las diversas culturas, los niños eligen en qué padre, en qué personas quieren como papá. Ándale, exactamente. Y ya nos fregamos, dirías tú. Entonces, así dice. Entonces, al igual como dice, las reencarnaciones, ¿no? Cuántas reencarnaciones llevas, o si tu hijo, que se parece mucho a ti, es una reencarnación tuya. Y también hablaba de esa, esa misma corriente habla de qué pasa cuando el hijo se parece mucho a ti. Al padre. Al padre. Al padre. Son como clones. Como clones, en todos los hechos, desde chiquitos van forjando esa personalidad sin conocer realmente todavía al padre, sin saber cómo es. El niño va forjando una personalidad muy paralela a la que tuvo al padre cuando era pequeño. Entonces, hablaba de qué pasa, o sea, esa reencarnación en vida todavía del padre, o es un gen recesivo que sale, o que... Son genocresesivos. Y bueno, también hablaba de que el niño, en el alma, escoge venir a ti y dice, yo quiero a esta señora como mamá, yo quiero a esta señora como papá, yo te elijo como mamá y a mi sexo. Así fue. Pero es importante, estos son corrientes pensamientos ideológicos fundamentados en nuestra idiosincrasia, en nuestra religión, y a veces no se trata de una religión, se trata de lo que creemos que existe en el más allá, ¿no? Más sin embargo, el dolor, el dolor que se ve, que nosotros vemos diariamente, porque todos los días nos llegan casos de cáncer, en la familia y en el enfermo es algo grave, algo muy grave, y sobre todo esos guerreros, esas guerreras del cáncer, sufren mucho, sufren mucho, es terrible, es terrible verlos. Y yo me cuestiono, Dios mío, yo llevo 35 años consultando, tratando enfermos, recomendándoles, dándoles recomendaciones de cuidados naturales, de cuidados naturistas, y no aprenden, y no aprenden, no aprenden que la vida es el divino tesoro que el supremo creador nos dio, y que debemos de cuidarlo, y que a los 30 años podemos destrozarlo, hacer al cuerpo como querramos, pero después de los 30, 35 años ya no, debemos de empezar a cuidarlo, y la mejor manera de cuidarlos es cuidar nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestras emociones, las emociones que tenemos hacia los demás y hacia nosotros mismos, eso es en primer lugar, porque hay emociones que matan, hay emociones que matan, y lo segundo es tomar suplementos alimenticios que se les llaman antioxidantes, porque evitan el desarrollo de tumores, de cáncer, evitan el crecimiento de células cancerosas, células tumorales, revierten enfermedades crónico-degenerativas en la etapa terminal, y suceden cosas asombrosas, son cosas muy asombrosas. Como decía que te estoy diciendo que rejuveneció, está bien, es fabuloso que a los 84 años él tiene una lucidez mental muy bien, dicen que el cuero envejece, pero el espíritu no, y aparte de eso, bueno, pues es la lucidez mental que te da, por eso es importante tomar un antioxidante, fíjate, mira, muchas mujeres, muchas mujeres, incluyéndome yo, porque hay que hablar en general, ser las mujeres, tenemos una gran predisposición a desarrollar cáncer de mama, con muchos factores de riesgo asociados a eso, cáncer de ovario, que ahorita está, ya no es cáncer cervicuterino, fíjate, ahora cáncer de ovario, el cáncer de ovario, desgraciadamente no da síntomas hasta que ya está avanzado, y tampoco es detectable en un papá Nicolau, tampoco, no es detectable en un papá Nicolau, entonces lo único que hay que hacer es, está muy pendiente porque se confunde, tampoco es para que se paniquen, diría por ahí, sino que sí, sencillamente tener esa responsabilidad, que cada año te tengas que hacer tu papá Nicolau y que lo complementes con un ultrasonido, para que, y simplemente, pero que tenemos que hacer para evitar esto, bueno, pues tomar gran cantidad de antioxidantes, sobre todos aquellos que inhiben la reproducción de células tumorales, para eso tenemos la graviola, para eso tenemos la moringa, para eso tenemos el té verde, que también es un poderoso antioxidante, y el super ginseng, pero también tenemos el cardo mariano porque también ayuda en el proceso de la función ovárica, y el cardo mariano, recuerda que estamos ubicados en Boulevard Norte Junto, a Plaza Los Gallos, el teléfono es el 248-8893, en Cholula 7 Norte, número 7, a media cuadra del Cerezo, el teléfono, 247-370, y bueno, pues recuerda que los celulares del Dr. Chávez, 22-25-47-22-89 y 22-28-42-30-83, de 11 de la mañana a 6 de la tarde, con mucho gusto te va a contestar, después, ni antes, no. Así que, recuerda a ustedes que pueden visitarnos, hoy empezamos a consultar a partir de la 1 de la tarde hasta las 5 y media de la tarde en horario corrido, mañana a 11 de la mañana, a 2 y media de la tarde también, y bueno, pues búscanos, búscanos, esta es nuestra dirección Boulevard Norte Junto, a Plaza Los Gallos, Plaza Los Gallos, donde se pone la Feria de Rey, la Feria de Santa, la Feria de Día de Muertos, la Feria del Día, ahorita me di cuenta que hay muchos, este, donde hacen los bailes, donde hacen los bailes sonideros, así, entonces, bueno, pues ahí a un costado, hay una placita que tiene una jardinera en medio, y está una farmacia grande a la entrada, y una tienda de colchas, y ahí al fondo está la tienda naturista y el consultorio del doctor Antonio Chávez, recuerda, Boulevard Norte Junto, a Plaza Los Gallos, el teléfono, 248-8893, háblale a Pili, hoy es día de Pili, entonces recuerda que tienes que hablarle, desde ahorita, para apartar tu cita, preguntar el horario de consulta, y estamos de lunes a sábado, de 11 de la mañana, 5 y media de la tarde, en horario corrido, y los días domingos, de 11 de la mañana, a 2 y media de la tarde, así que, bueno, pues con mucho gusto te vamos a esperar, para poder darte toda la información, compra nuestros paquetes, pregunta por los paquetes, recuerda que tenemos el paquete ya, que lleva colágeno, hidrolisado, colágeno en polvo, el colágeno en tabletas, la glucosamida y el atrol, por 730 pesos, vamos a hacer una pausa, y regresamos. Sabía que la morita, es 10 veces más vitamina A que la salvagoria, 15 veces más opacio que el plátano, 17 veces más calcio que la leche, 25 veces más hierro que las espinacas, la morita, contiene 90 elementos esenciales para el ser humano, 46 antioxidantes, 38 antiinflamatorios, 19 aminoácidos esenciales, y mucho más, es una maravilla de la naturaleza, adquiérala en el Instituto Médico Naturalista del Dr. Antonio Chávez, 248-88-93. ¡Conéctate!